Si quieres pelea, traigo la correa, no se traen la brea Dura, dura, si viene y frontea, la mano de la sobea Yo soy la que la acertea, dura, dura Toda la noche está oscura y yo no sé locura Dale, rompe la boca, yo no sé que rompa cintura Síntele la postura, vamos, váquenme Que quiero hacer travesura Negra, yo soy frappe gorila, que va a hablar de tra Y de como si ese pape gasete a ti detrás Y mientras te acoviso con mi letra Poco, poco, siente como esto te penetra Dura, dura, duro, duro Dale bien duro, que aquí llevo el más perro, fue el que te vas a traer tú Pa' seguir bailando tuyo solo en lo oscuro Dándote duro, confiado y seguro Que es cuestión de segundos, pa' que te encontrará el muro Mais si yo algo te curo, contigo hoy que me curo Dándote por la noche tranquilo y sin apuro Dame atrás, dame atrás, papi dame atrás Dame atrás, que Gavilán anda buscando polla Dame atrás, que quiero que Andy va a ser de la suya Dame atrás, dame atrás, papi dame atrás Dame atrás, que Gavilán anda buscando polla Dame atrás, que quiero que Andy va a ser de la suya Dame atrás, dame atrásahnara, pati dame atrás Te Значит tu temblando, oí esa tu cuerpo hablando Tu mi mente controlando Sigue ahora en mi cacho, tocando y tu temblando Tengo oí esa tu cuerpo hablando Tu mi mente controlando Déjame, que te quiero bailar Dale más, fíjate el encuentro Dale más, fíjate el helipto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!